Hay aniversarios que se deben y tienen que celebrar por el bien que realizan a la sociedad. Ayer el Auditorio Municipal Maestro Padilla acogió la gala benífica conmemorativa del 50 aniversario de Aspapro. En la gala se pudieron disfrutar diversas actuaciones y representaciones colorográficas a cargo de las personas con discapacidad intelectual de todos los centros, además de un espectáculo flamenco ambientado en destacar el rincón de nuestra tierra. También actuaron artistas andrienses, tales como los niños, Peque Céspedes, António García y Núñez de las Cuevas, un grupo de danza de alumnas del Conservatorio Nacional de Danza de Almería y en el que todos intentaron demostrar su talento. Fue un momento muy emotivo donde se retorraron situaciones que se han vivido en esa asociación. Aspapro, la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, creada en 1965, es una entidad sin embargo de lucro, cuya visión es la de contribuir desde un compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual y o en desarrollo de su familia pueda desarrollar su proyecto, su calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de su derecho. Aspapro es la ilusión de muchos padres, de muchas familias, recursos para muchas familias y lo que intentamos en Aspapro es dar la mejor calidad de vida a las personas y a sus familias, a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. En definitiva nos dedicamos a eso, a intentar dar la mayor calidad de vida y felicidad a todo el mundo. Las entradas para ver la gala tienen un precio simbólico de 5 euros para ayudar con la causa. Los fondos recaudados con la celebración de esta misma gala serán empleados en potenciar la acción social de Aspapro y de esta forma colaborar activamente en el desarrollo y progreso de la sociedad en que las iniciativas ofrecen respaldo y soporte a personas con discapacidad intelectual y también a sus familias a través de programas, servicios, equipos y artículos.